Fue el vestido largo que Brune llevaba puesto, pero no solo eso, sino que también la vimos con unas chanclas muy conocidas. Habíamos corrido... Estas canastitas, bueno acá están 35 soles las canastitas, los estos con las rosas. ¿Y hasta cuánto lo pueden rebajar, Osvaldo? Pero... La canastita. Y digamos, si vienen y te dicen, oye, yo te he visto en América hoy, ha salido, tú me haces un descuento, ¿cuánto le podrías dejar, digamos? No, porque el precio lo tenemos aquí. O tres, tres, se le puede dejar. Ese es el precio, no hay ni un... ni diez céntimos de... Yo me hago una pregunta. Está, hay tres, ahí está. ¿La señora no ha sido al mercado pidiendo rebaja? Pero es que hacía que ir al mercado. Parece que tú nunca ha sido al mercado. Yo voy toda la vía esta hora. Cuando voy al mercado y cuando voy a comprar, pido mi rebajita. Yo voy a Plaza Bea. Pero pedimos 10 soles menos, nos aceptaron 10 soles menos y después pedimos 20 soles menos. Mi querida, mi querida, a ver, dijo que Dios le dio el poder de la lengua a los árabes porque tienen rebaja por todo. Hay que aprender lo mismo nosotros, hay que pedir... ¿Y a usted le dio el poder de la lengua para qué? Hay que pedir rebajita. Pidan rebajita, por favor. No saben quién acaba de reaparecer en redes sociales. ¿Quién es atado a una ola de rumor? Shakira, Shakira. No, no, no. ¿Cómo? ¿Quién va a ser? Está en poca de todos ahorita. Todo el mundo habla de ella. Está, pues, a ver, la gente quiere saber cómo se encuentra. ¿Quieren saber si sí o quieren saber si no? Diosmería. Diosmería. No, tampoco Diosmería. Pues Diosmería también. Estamos hablando de Brunela. ¡Oh, roja! ¡Nuestra compañerita reapareció! ¿Tú sabías algo de tel? ¿De qué? ¿De qué reapareció? Ay, ay, ay. Yo me pongo nerviosa. Este, no, no sabía, no. Nada, nada. No, no he hablado con ella desde que fui a viaje. Desde que fuimos la unidad. Desde que vamos a su casa. No, no voy a hablar. Pero la cacatúa seguramente sabe. No, yo quería preguntar a usted, ¿dónde hizo usted que ha reaparecido? ¿En dónde? Ah, tampoco sabes. No. ¿Christian, tú? ¿Qué? ¿Qué pasa con ella? ¿A Christian le han dado el micro? Hola. Ahí está, ahí está. Hola, se está probando esto. Si estás armando, me cortó el micro, ¿no te diste cuenta? Pero si no hablas durante dos bloques. Yo no hablo, cuando es serio, mejor que te la paga. Siendo que es picón y me mando a cortar el micro. No, no es... ¡Uy, no, uy, no! Picón le ha dicho al señor productor. Ya, este... ¿Sabes algo de Brunela? Bueno, resulta... No, a Christian, no. Christian Dominguez no quiere hablar esta mañana. No lo vamos a obligar. Vamos a dejar que se calme un poquito. ¿Ya has cortado el micro otra vez? No, es que nunca lo aprendí en el micro. Hagamos una cosa. Veamos las notas mientras solucionamos este problema acá en casa. Adelante. Interno, interno. Me gustan todas. Nuestra querida Brune volvió con fuerza a las redes sociales. Y qué mejor que chambeando, demostrando que nada la tumba. Y tenemos imágenes. Sí, Brune no se detiene y continúa impulsando su marca de ropa que tantos años le costó construir. Y ahora se encuentra promocionando su nueva colección Otoño-Invierno. ¡Me encanta! Pero no solo se dejó ver luciendo su nueva colección, sino también la celebración del cumpleaños de su suegrita Mamá Rosa. Pero un detalle que nos llamó la atención fue el vestido largo que Brune llevaba puesto. Pero no solo eso, sino que también la vimos con unas chanclas muy conocidas. Habíamos coordinado todo el día que no le ponches los pies a Brunela. Pajarito, por favor. No la puedes describir así. ¡A su Brune! No nos digas que también te llevaste las chanclas que usabas aquí en el programa. Pero fuera de bromas, nos da gusto verte bien, en familia y full chamba. Pero la pregunta es, ¿cuándo te darás una vueltita por estos lares? ¡Mi Brunela bella hermosa! ¿Qué puedo morir? ¿Cuándo va a regresar Brunela? No, te cuento que ella es muy comodina siempre, le gusta. Vale, pero ¿cómo vas a pedir que regrese? ¿Qué es eso, Valeria? ¿Cómo vas a pedir que regrese? ¿Te vas a ir tú? ¿Te aburriste? No, pero ya me dijeron que era un ratito, nomás que ya volvía. Pero si ayer ha vuelto, vale, estamos de viaje. ¿Qué hace, Valeria? Y siempre con sus chanclas espectaculares. ¿Qué pasa? ¿Pero las chanclas por qué las has hecho? Ah, la comodidad, no sabes lo que pasa. Y muy comodina, siempre ha sido muy comodina. ¿Cómo va a ir con las chanclas de verdad a la casa de la suegra? No te pasa nada. Pero hay que tener un poquito más de ti, amor. Y también tenía la chanclas, ¿se acuerdan cuando venía? Bueno, se está cuidando. Recordemos que nuestra bubo querida ha estado un poco delicada de salud. Ella está aún recuperándose. Así es que, claro, tiene que cuidarse, Cacatúa. Tú jamás vas a saber de esas cosas. Ella tiene que cuidar. Pero eso sí, eso sí, no voy a negar algo. Son la chanclas. No es mi sandalita así, no es mi sandalita de tres soles. No. Suela de oro. Yo creo que esas deben ser unas Gucci, unas pradas, ¿no? Claro, definitivo. Sí. Venga cacheteando siempre. Cacheteando siempre. Pero si les cuento un chimichimi. A ver. A ver. El país está esperando un chimichimi. Nuestra bubo hermosa está descansando. Cuéntalo, pues. Pero sigue trabajando, ¿eh? Ya no es cuento. Sigue con su línea de ropa, sigue chambeando. Sigue chambeando. No se duerme sus laureles, no duerme el sueño de los justos, no. No. Ella sigue trabajando con su línea de ropa. Ha lanzado su colección Otoño-Invierno. Qué bonita. Bravo, bubo. Enfermita en su cama, pero ella chambea como tiene que ser. Espérate, pero chimichimi, ¿qué has hecho con ella? ¿Cuál es el chimichimi? Yo todavía lo estoy esperando, chimichimi. No vendiste humo. Venta, hermana. ¿Cómo vende humo la señora Yanet? No tiene chimichimi alguno. No tiene chimichimi alguno. No me metan en ese saco. Por favor, yo no vendo humo. Un beso para Brunella. Te queremos, ¿no? Te extrañamos, por supuesto, pero... ¡Suscríbete al canal!